Cuando no hay amor, no hay nada. Es el ingrediente principal para las cosas más importantes de la vida. Es la base de todo. Si no hay amor, en lo que uno hace es imposible que se pueda generar un cambio. Para mí el amor es acción. Tiene que ir acompañado de un movimiento. Digo, te amo, pero que hago al respecto. Para mí el amor es la libertad. La libertad de ser quien soy y dejarle al otro ser quien es. Cuando estamos en pareja estamos más que con esta persona, estamos con toda su historia. La comprensión también es parte del amor. ¿Qué relación crees que hay entre el amor y el dolor? Una relación como una pareja. El dolor nos lleva a conectarnos más con el amor y el amor con el dolor. En esta vida humana es necesario el dolor. Esos dolores que todo ser humano, por ser ser humano, tiene. Creo que parte del sentido de la vida es explorarlos y caminarlos y estar dispuesto a decir, pasé por ahí y esto es lo que me enseñó. Y ahora soy mucho más fuerte. Si no te sumergís, es imposible llevar al amor. El dolor es un proceso que necesita mucho amor. Por favor, ya no necesitas más rechazo. Tendemos a ver el dolor como algo negativo y estoy seguro de que puede llegar a ser la herramienta con la cual acceder a lo otro. Para poder sentir más profundo el amor. Y mi historia no fue fácil, pero estoy súper agradecida por haber vivido todo lo que viví. Todo es, fue y será perfecto. Aún en lo imperfecto. Quizás oscilar del amor al dolor y del dolor al amor, ahí uno pueda encontrar muchas claves para su propio desarrollo. Lo que pasa es que es duro. Que es duro de cojones. Si no te dejas sentir en ese dolor, no sabéis quién sos. Tener el coraje para sumergirse en las profundidades de uno mismo. Tener la fortaleza para sostenerse a uno mismo en esas profundidades. Porque solo cuando uno se adentra en ese mundo de uno mismo, es cuando realmente se puede resurgir limpio. Para mí el dolor más grande es haberme dicho no a mí. A quién soy. Hubo un momento en que yo dije, no vas a ser así. Te vas a poner la coraza para que no te dañen. Y para volver a ser yo, para volver a manifestar ese ser, necesito volver a ese dolor. A conectarme con ese dolor. Y hacerme cargo yo de ese dolor. Y no volver a decirme no, sino permitirme que me duela. Y permitirme que las emociones que viva, pues las viva. Guaje gurú, de la oscuridad a la luz, de la oscuridad a la luz, de la oscuridad a la luz. Y llega un momento que te integras la oscuridad. Es parte de uno, casi como se hace de día y se hace de noche. Todo lo que trae la luz del día, todo lo que trae la luz de la noche. El amor es aceptarte completa en tus luces y tus sombras. No hay luz sin oscuridad, o sea, es completo, es todo. Hoy siento, no sé, miedo. Y digo, ah, y sí, tengo miedo y me acepto en el miedo. Eso es amor. Se nos enseña a intentar tapar la fuente de la cual emana ese dolor, intentando no mirar ahí y distraernos con lo que la vida nos presente.